Por caída en la demanda, Bagley paró la producción y suspendió a 370 empleados por dos semanas. La planta de la empresa Bagley, ubicada en la ciudad de Córdoba, frenó la producción por dos semanas y suspendió a unos 370 empleados. La marca de galletas perteneciente al grupo Arcor aumentó una acumulación de estoque por baja demanda. En octubre de 2019, la firma había adelantado vacaciones a los trabajadores. Argumentando un sobre estoque por caída de la demanda de sus productos en el mercado, la empresa Bagley frenó la producción por dos semanas y de esta manera suspendió a 370 empleados, quienes retomarán sus actividades el próximo 3 de febrero. En octubre de 2019, la firma había adelantado vacaciones a los trabajadores. Y en agosto del año pasado, también adelantó vacaciones a 1.300 trabajadores en su planta de Salto, en el norte de la provincia de Buenos Aires, tras la devaluación del peso ocurrida después del aspaso. Bagley es hoy producto de una alianza entre Danone y Arcor. En Argentina tiene ocho plantas productivas donde se elaboran productos reconocidos, como traviata, criollitas, sonrisas, merengadas, ópera, entre otras. Desde el Sindicato de la Alimentación Estía de Córdoba, confirmaron también que, una vez que la empresa comunicó la decisión de suspender la producción de esta fábrica, se negoció que los trabajadores perciban durante las dos semanas que durará la medida, el 75% del salario no remunerativo, por lo cual recibirán una suma de bolsillo similar a la que cobran regularmente y que se mantengan los puestos de trabajo. ¡Gracias!